Un despertar trágico tuvo la comuna de Lautaro porque a las 7 y media de la mañana, 10 vehículos menores, 2 camiones, un bus y un furgón de fuerzas especiales de carabineros protagonizaron un múltiple accidente de tránsito donde un hombre, quien desviaba justamente el mismo, perdió la vida tras ser investido por un camión, el cual no alcanzó a divisar la situación, ocasionándole la muerte en el lugar. Se produjo este accidente donde hay 14 vehículos involucrados. Aquí obviamente las condiciones climáticas que a esa hora reinaban y que aún las mantenemos, una nebulina que impedía la visibilidad, tuvimos un accidente y posteriormente otro accidente por alcance y como les digo involucra a 14 vehículos, tenemos una cantidad indeterminada al momento de lesionados. También se vio involucrado un bus de fuerzas especiales, de traslado personal. Lamentablemente un camión atropelló a uno de estos conductores que había descendido tratando de dar auxilio al resto de los móviles que se desplazaban y ocasionó su muerte. En este momento se está trabajando por personal de la CIA para determinar las causas de este accidente y también para determinar si hay responsabilidades del conductor del camión. La múltiple colisión tuvo dos partes. En un primer momento cuatro vehículos menores habían colisionado. Es aquí cuando algunas personas descienden de los autos para advertir a los otros conductores del choque y así redujeran la velocidad, el acto tuvo efecto hasta que Carlos Leal Sangüesa encontró la muerte cuando un camión no lo alcanzó a divisar debido a la densa neblina y lo embistió de frente falleciendo en el lugar. Él era muy caballero en todas sus actitudes, con sus funcionarios, siempre cumplió en todos los aspectos y que justamente por ser una excelente persona, en el trayecto en el cual venía hoy día tuvo una actitud valiente y solidaria y quiso ayudar y es por eso que hoy día nosotros lamentamos profundamente su tremenda pérdida. La densa neblina complicaba la visibilidad de la ruta 5 Sur y las bajas temperaturas tenían escarchada la autopista. Condiciones climáticas que explicarían el por qué los conductores no alcanzaron a frenar. Realmente resulta que había un accidente adelante de nosotros producto de la niebla y el terreno muy rebalaraíso, padecía jabón. Cuando enfrentamos la carretera nosotros el auto se me fue para el lado, lo logramos controlar y lo venimos como a 60, 80. Habían vehículos con balizas prendidas, optamos la misma situación de ellos, los detuvimos, prendimos balizas y de repente un fuerte impacto en mi auto por detrás. Lo que nos fuimos dando cuenta, yo venía con mi hija en el vehículo, que estaba congelada la pista, ya, estaban todos los vehículos ronciándose, entonces de esa manera todos fuimos frenando producto del accidente anterior. Yo andaba por la pista derecha, había un vehículo y lo vi encima, si no se veía, ya no había nada que reaccionar, tirar el freno, tirar el maxi, redujeron los cambios, hice todo lo que tenía que hacer para evitar y sacar el camión de la vía y el camión solamente tambaleado porque los neumáticos no tenían adherencia y ahí golpeé la camioneta. El masivo choque dejó un padre de dos hijos fallecidos, seis civiles lesionados, nueve carabineros heridos, de los cuales dos se mantienen graves, siendo trasladados a recintos asistenciales de Temuco y Victoria. ¡Gracias!